¿Qué hago todos los días? Hablo. El hablar es un reflejo condicionado de un hábito, de toda la información que aprendí de niño, que se guardó el lenguaje, y el lenguaje lo estoy usando ahorita para hablar con usted. ¿Pero cuántos lenguajes hay? ¿Cuántos idiomas hay? ¿Cuántas palabras hay? Entonces estamos hablando en automático, no estamos razonando cada palabra. Uno razona cada palabra cuando está estudiando algún idioma. Entonces comienza uno a bajar todo, no usan las cosas, pero cuando uno ya se automatiza, lo mete en el inconsciente, lo usa como un hábito natural, ya lo puede utilizar. Hablar, escribir, comer, vestirse. Con suerte escribir, Doc. Leer, escribir, que no toda la gente puede. Todo, porque entonces usted agarra, las palabras son un hábito también. Las interpretaciones de las palabras, aunque también pueden variar. Entonces escribir también. Vestirse es una moda, es un hábito. Patalones largos, pantalones cortos, pantalones acampanados, pantalones rotos. La comida es un hábito, un hábito cultural. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de Alas Conscientes, nuevamente con ustedes. Feliz para seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando de todas estas enseñanzas que traen nuestros invitados día con día al estudio. Hoy está con nosotros el doctor René Santizo Fion. Él es médico y cirujano con especialidad en otorrinolaringología. Pero más allá de eso, él es escritor y es un buscador incansable desde la verdad y todas aquellas cosas que nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y no a convertirnos porque ya está habitado esto dentro de nosotros, sino a entrar en conexión con esa parte. Y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema hábitos que cambian la vida. ¿Están listos? Naveguemos a través de esta aventura. Bienvenidos, bienvenidas. Doctor, qué alegre tenerlo nuevamente en el estudio. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para hablar este tema tan bonito que todos estamos buscando. Claro. Cómo cambiar la vida, cómo mejorar la vida. Gracias, Carlos. Para mí es un gusto y un honor y felicidades por todos los nuevos cambios. Con entusiasmo de seguir aprendiendo. Yo cada vez que vengo aquí aprendo más. Me quedan más dudas y me motivan a ir a aprender. Se va con nuevos retos y desafíos. Sí, porque muchas veces de lo que platicamos a veces me quedo con incertidumbres y digo, bueno, voy a ir a buscar porque, como usted bien dice, tal vez busco la verdad, aunque sé que la verdad absoluta es Dios. Que las verdades humanas son imperfectas, que pueden mejorar. Pero eso me abre un panorama increíble para seguir buscando. Y entonces, no para uno nunca de buscar. Entonces, me motiva mucho a seguir aprendiendo y a compartir que lo que hacemos. Tengo el honor de venir a saludarla y a conocer más. Aquí la pregunta del millón, doctor, es, ¿por qué querer cambiar la vida? Ay, si lo que me está pasando es bonito, yo no lo quiero soltar. No, 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 ni me hable de eso. Yo quiero perpetuar esto. ¿Por qué si lo que me está pasando no es tan bonito, me duele, estoy sufriendo como un tizón ardiendo, me aferro a eso y tampoco lo quiero soltar? ¿Qué nos pasa? Bueno, fíjense que hay un libro buenísimo que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? de John Barth, que es un neurocientífico. Es uno de los libros que más me han gustado recientemente que he estado leyendo de neurociencias. Porque lo que dice él ahí, bueno, hay muchos autores más, que todo lo que hacemos o la mayor parte de lo que hacemos son cosas intuitivas, innatas, automáticas, que están en el inconsciente, dicen unos, subconsciente, dicen los otros. Entonces uno se pregunta, ¿qué es eso? Entonces, al analizarlo y investigarlo, lo que he llegado a concluir es que realmente es toda la información que uno tiene desde que se fertiliza. Y como hoy te platicamos con usted, desde antes tal vez. ¿Por qué? Porque se herida la epigenética. Entonces, desde que uno está como embrión, está capturando información. Información, información, información. Y nace una persona y sigue dejando la información. Toda esa información se queda en el inconsciente. Entonces, ese inconsciente nos queda como que fuera un disco duro ahí, guardado toda la memoria y todos los conocimientos, digamos. Entonces uno actúa en base a ese conocimiento, a ese bagaje cognitivo, a ese hardware o software o como quieran llamar. Y uno actúa de forma intuitiva e innata en base a todo eso. Pero eso nos va estructurando. Es como decía Sartreva, somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Es Sartreva. Pero lo que dice Sartreva es, somos lo que hacemos rutinariamente. Entonces, la excelencia no es un acto. La excelencia es un hábito. Entonces, yo me pregunto, si la excelencia es un hábito, la felicidad también es un hábito. Porque no es una meta. Entonces, nosotros podemos actuar rutinariamente en automático. Se llama red neuronal por defecto. Y si habituamos, lo que estamos en el tema de hoy, si logramos habituar actitudes que nos llevan a la felicidad o al bienestar, vamos a estar en mejor estado de bienestar. Si nuestra actitud y nuestro inconsciente nos llevan a hacer actos malos, vamos a vivir continuamente en actividades malas. Más de lo mismo. Sí, porque entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a buscar innatamente cierto tipo de persona. Que son personas que me causan daño espiritualmente. Lo vas a ir buscando. ¿Por qué? Porque no soy consciente de que lo puedo cambiar. Entonces, ahora, con los estudios, bueno, siempre lo hemos sabido, pero ahora con las neurociestas tenemos las evidencias científicas para hacerlo. Incluso comienzan a experimentar los científicos para ver esos hábitos. ¿Cómo los podemos hacer? ¿Cómo los podemos cambiar? Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es un hábito? Un hábito es un circuito cerebral, es un engrama. Son conexiones del cerebro. Porque el cerebro, antes pensábamos que estábamos como que con cajitas y con áreas, pero ahora sabemos que no. El cerebro es tan maravilloso que, por ejemplo, una persona, otro libro que se llama, ¿cómo aprendemos? Aprendemos, de Stephen House, algo así se llama, que hay un paciente que le quitaba, bueno, nació sin la mitad del cerebro. Entonces, usaba solo la mitad del cerebro, porque no tenía la otra. Y en una mitad del cerebro desarrolló todas las habilidades del ser humano. ¿Qué lado tenía, el derecho o el izquierdo? El derecho no lo tenía, y tenía el izquierdo. Soy racional. Eso es lo que se creía hasta ahora que estoy leyendo ahorita. Eso es lo que todo el mundo cree, pero no es así. Es que no lo han dicho por cuánto tiempo. Lo que pasa es que así nació. Es lo que estamos hablando ahorita. Él desarrolló. Estoy leyendo dos libros. Uno que se llama, ¿cómo aprendemos? Y otro que se llama, el que hizo las trampas del deseo. Hizo ahora, como que dice, los beneficios del deseo. Dan Arely se llama. El trampa del deseo es el primer libro que él sacó, pero ahorita se cuenta que tiene que ser la otra parte también, ¿verdad? El beneficio de las emociones, digamos, algo así. Entonces, en uno de esos dos libros, me acuerdo en cuál de los dos, que están en el mismo tiempo los dos, dice ese caso. Donde una persona nació con la mitad del cerebro, la mitad del derecho estaba ausente y la izquierda era la única que tenía. Y con la izquierda desarrolló todas las habilidades. Entonces, ¿qué significa eso? Que la neuroplasticidad cerebral le puede moldear el cerebro para lo que sea, como sea. O sea, lo que hemos hablado aquí, ¿se puede cambiar el cerebro? Sí. ¿Qué tanto? Es lo que yo me preguntaba. Él demostró que todo. Todo. O sea, si solo está viviendo con una mitad del cerebro. Bueno, una mitad y un pedacito tal vez del otro lado. Tampoco es exagerar que la mitad entera, pero es, por ejemplo, un 90% del hemisferio derecho. Porque yo vi la tomografía ahí. Incluso la fui a buscar, porque no lo creí. Entonces, como soy así medio investigador. Ajá, Santo Tomás, exactamente. Hasta no ver, no creer. Y yo estaba poniendo cuentos aquí en el libro. Y dije, voy a ir a leer, ver si es cierto. Y sí está la tomografía del caso. No recuerdo cómo se llamaba la señora. Tampoco es. Total que se puede volver la plasticidad cerebral de tal cantidad como para dejar un hemisferio completo para que funcione. ¿Qué significa eso? Entonces, que todo te puede reestructurar. Si usted... Con el estímulo correcto. Exacto, sí. Usted desarrolla lo correcto. Es que ese es el detalle. Entonces, si sabemos que un hábito es un circuito que está reforzado. Háganse hecho experimentos en ratas, ¿verdad? Agarran una rata y le ponen un paso de chocolate en un laberinto. Entonces, la rata comienza a buscar chocolate y va creando el hábito. Y ese hábito, conforme usted lo va reforzando, se va quedando ahí en el inconsciente. Y si después usted cambia el hábito, el hábito se quedó ahí. Entonces, es un pequeño recordatorio y usted vuelve a activar otra vez. Como una bicicleta. Sí. Una bicicleta y otra vez no me han bajado bicicleta. Pero ahorita voy afuera y me monto y me voy. Ahorita se me olvida el nombre del autor de ¿Quién se comió? ¿Quién se robó mi queso? No. ¿Cómo? ¿No he leído ese libro? ¿Cómo les aparece la cantidad de queso? Y ya no tenían que hacer nada porque ahí estaba. Y de repente se desaparece el queso y dijeron los ratones, ¿qué pasó? Porque ya estaba el hábito creado. Y si usted se queda parqueado ahí, siéntese en el rincón a lamerse las heridas porque no va a pasar nada. Pero si usted elige hacer algo con lo que le pasó, que lo construya, que lo despierte, que le amplíe más su conciencia y sus capacidades, Doc, sale iluminado de un evento, aunque sea desastroso. Usted hablaba hace un rato de en automático. Es altísimo, entiendo, el porcentaje que vivimos en automático, Doc. Yo me puse a revisar. Uno de los artículos dice, bueno, 98%, 95%, pero ¿cómo comprueba uno que es cierto eso? Entonces me fui a investigar. ¿Quién midió cuánto es el 100%? Dice el doctor Alonso Piuch. Exactamente. ¿Cómo saben cuál es el 100%? Para decir que el 2. Uno entre más le más dudas tiene lo que dicen los filósofos. Entonces ya no creo nada. Entonces compruebelo viviéndolo. Exacto. Entonces me fui a pensar, porque ya sabes por qué hay una charla sobre este tema. Entonces dije, bueno, miremos. ¿Qué hago todos los días? Hablo. El hablar es un reflejo condicionado de un hábito de toda la información que aprendí de niño, que se guardó el lenguaje, y el lenguaje lo estoy usando ahorita para hablar con usted. Pero ¿cuántos lenguajes hay? ¿Cuántos idiomas hay? Sí. ¿Cuántas palabras hay? Entonces estamos hablando en automático. No estamos razonando cada palabra. Uno razona cada palabra cuando está estudiando algún idioma. Entonces comienza uno a bajar todo, no usan las cosas, pero cuando uno ya se automatiza, lo mete en el inconsciente, lo usa como un hábito natural, ya lo puede utilizar. Poder, hablar, escribir, comer, vestirse. Con suerte escribir, Doc. Leer, escribir, que no toda la gente puede. Todo, porque entonces usted agarra... Las palabras son un hábito también. Las interpretaciones de las palabras, aunque también pueden variar. Entonces escribir también. Vestirse es una moda, es un hábito. Patalones largos, patalones cortos, patalones acampanados, patalones rotos. La comida es un hábito, un hábito cultural. Podemos comer solo hierbas, podemos comer solo carne, podemos comer solo semillas. Es cultural. Entonces aprendemos un sabor comiéndolo, habituándonos y relacionando el sabor con la emoción. Por eso muchas cosas están relacionadas con la emoción. Hay que tener cuidado. Dígame a mí. Porque puede usar cosas buenas y puede usar cosas malas. Entonces, el hábito donde se entendió, creo yo, científicamente fue con un doctor que se llamaba Dimitri Petrovich Pavlov en 1906. El reflejo de Pavlov. Exactamente. Ahí está el detalle de todo. De todo lo que hacemos está en ese experimento, Luis. Ahora háblenos del reflejo de Pavlov. El reflejo de Pavlov es que Dimitri y todo su equipo agarraron a unos perros. Entonces mandaba una señal. La señal era una campanita. Entonces venía el perro y le daban de comer. Entonces el perro salivaba. Entonces la señal, la campanita, el reflejo acondicionado, la salivación del perro, porque iba a recibir una recompensa, que era la carne o la comida. Entonces lo pasó así 200 veces. Entonces ya después ya no le dio la comida. Solo tocaba la campanita, que era la señal. Pero como ya estaba formado el circuito cerebral del reflejo acondicionado, él salivaba sin que hubiera comida. Entonces así se desarrolló el circuito de Pavlov, el reflejo acondicionado de Pavlov. Y ese reflejo acondicionado de Pavlov es todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Bueno, por lo menos 98% dicen los estudios científicos. Pero yo creo que sí. Porque todo es así. Imagínese cómo no tenemos más accidentes. Si vamos en automático, ¿le pasa o no en el carro? Lo que pasa es que... Ya llegué a tal lado y a qué hora pasé por... Ni me di cuenta cuando pasé por no sé dónde. Vamos en gallo, como decimos. Lo que pasa es que sí. Porque pasa es que nosotros estamos usando siempre el sistema por defecto. Es que nos mantiene vivos. Si quieres estamos muertos, tenemos que estar teniendo el activo. Ese cedero siempre está funcionando. Es el reptiliano, digamos. Y el límbico, el emocional. Pero la razón se activa en el neocórtex. Entonces, como lo entiendo yo, es que siempre está activo el inconsciente. Siempre está activo. Viendo el presente. Entonces, la neocórtex mira hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, la diferencia de nosotros con los animales es eso. Que podemos planificar, organizar, etiquetar. Y eso es lo que nos hace humanos. Si no, estaríamos igual que los animales. Actuaríamos por reflejo. Actuaríamos intuitivamente. Entonces, la instrucción en mala no es buenísima. porque toda la información que tiene su cerebro en automático busca lo que debería de hacer ¿en base a qué? a experiencias por eso que las emociones están relacionadas con la memoria, con la emoción eso nos sirve para vivir el reflejo de Pablo, lo que usted decía en los animales, si usted le pega a un perro y le pega a un perro, y le pega a un perro cambia de casa el perro y el amo mueve la mano no para pegarle y el perro sea chiquita ahí viene el palazo y no le van a pegar entonces, cuando nosotros estamos funcionando desde ese espacio tan dormido diría yo porque en el caso de los animales les ayuda al caballo a ser caballo, al gallo a ser gallo al perro a ser perro pero a nosotros nos lleva esa otra parte que tenemos nos lleva a querer ser lo que no somos pero nosotros tenemos la capacidad de cambiar esos reflejos condicionados o sea, hay que educarlos hay que direccionarlos si ahora ya sabemos que podemos cambiar el cerebro los estudios de Carol Dweck que es la mente fija y la mentalidad de cambio se llaman entonces ella estudió a los niños y a los jóvenes y mirá que había dos modalidades las personas que son muy proactivas que los que los obstáculos son metas a superar por ejemplo y las personas que no una meta se queda así yo nací tontito y así voy a morir no o nací inteligente y porque como es inteligente ahora ya tiene privilegio en el colegio que es otra cosa que no debe ser porque los niños que no son inteligentes pueden ser inteligentes ¿sabe usted que cuando se hizo lo del coeficiente dice el doctor que no es coeficiente sino que es coeficiente el cociente perdón el cociente intelectual quien lo creó esa medición lo hizo para que cuando saliera alguien en sus resultados más bajos pusieran especial atención en estos niños para echarles una mano y ayudarlos a subir y puede llegar arriba claro no para marcar un mundo de diferencia este tonto no puede no sabe va para allá este sí enfoquémonos en el que sí sabe entonces dice uno se se desaprovechó para lo que fue creado esta medición del del cociente intelectual entonces con todo esto que tienen ya años de estar hablando de toda la reconstrucción y toda la neuroplasticidad del cerebro y todo lo que podemos aprender y todos los estudios que han hecho este grupo A grupo B grupo A están los que han seleccionado que tienen más coeficiente intelectual o sea que tienen un coeficiente intelectual alto en él le ponen a los que menos pero las condiciones en las que ponen a uno y a otro a resolver un problema matemático difícil es que les han dicho a los del grupo B que están los que les cuesta un poco más que ellos son capaces de hacer cosas más allá o sea como que el límite cuando encuentren un bloqueo que encuentren la forma de salir del bloqueo ese es el punto entonces quienes pudieron resolver el problema los del grupo A que tenían el coeficiente alto o los del B que eran bajos los del B que eran bajos estos del A se rindieron antes y los del B lo lograron entonces dicen no que aquí estaban los pilas pues no es lo que creen lo que los pone limitados o sea sus condiciones son de no así se hace no vaya usted a una institución gubernamental y dice pero como no pero aquí siempre se ha hecho así exactamente ese problema son circuitos que uno se queda en el status quo se llama entonces si usted se habitúa así es que el cerebro trata de ahorrar energía ¿por qué? porque si un día viene un mamota ahí y sale corriendo estaría corriendo entonces hay que tener energía guardadita que es lo que debíamos de hacer en economía también pero entonces uno se queda como en el status quo y se acostumbra es lo peor que puede hacer porque el cerebro deja de funcionar las condiciones cerebrales se van apagando usted se va eso también lo van a modificar va a ver ¿qué se puede hacer? que no que se van apagando esa es una pero no doc le prometo si se supone que tenemos cuerpos para vivir 125, 150, 140 años ¿por qué se nos apaga? ay no a los 40 y a la gente tal cosa a los 70 tal otra cosa y usted lo cree concedido le va a pasar según sus creencias pero ahora sin tener ahorita porque hay medicamentos que están haciendo eso o sea que en el futuro como van las cosas la mortalidad se va a acabar o sea que lo que creemos espiritualmente hoy de que no existe la muerte en un futuro faltan varios siglos entre 100 años no que en unos 100 años calculo yo en 100 años ya va a haber la capacidad le voy a contar ahorita ya hay una máquina hay una máquina que uno puede leer o las imágenes de lo que está viendo o sea que si yo miro ahorita ahí a Juan Pablo y entonces lo miran a mí y agarra una computadora y miran que estoy viendo a Juan Pablo no se mira tan claro pero si se mira si se mira va ¿qué significa eso? que podemos absorber o guardar esa información guardan información de lo que yo estoy viendo ok entonces guardar la conciencia entonces en un futuro ¿y qué hacen con esa info? ¿a quién le había puesto al principio? ¿la nube? ¿o el cuerpo? porque todo subirlo a la nube eso es lo que dice la tecnología van a poder subir la conciencia a la nube o sea que toda su información toda la información desde que podemos acumularla y pongámosle de la fecundación va para no ir tan lejos de la fecundación para acá toda esa información la tiene usted en su cabeza en sus genes en todo lo demás esa información ahorita todavía no se puede pero ya van se va a poder obtener y guardar en un disco duro o la va a poder mandar y el libro el libro está en el libro futuro de la mente de Michio Caco y además no solamente yo también fui a buscar otros artículos y si se fue bueno si se está haciendo los experimentos para poder alcanzar eso entonces usted va a vivir eternamente si si se va a poder ah pero a nivel información no a nivel el cuerpo saber porque el cuerpo se va a acabar pero y si la clonan si mire la película La isla buenísimo esa no la he visto no la he visto es eso precisamente del clon es para gente millonaria que tiene su clon y se la mete en una computadora en un robot vio la película Lucy no vio la película Lucy no vio la película Lucy es eso termina donde ella porque ella tiene contacto con una droga que le aceleraba le potenciaba las capacidades hasta un momento que ya les espoiler si es la película pero quienes la han visto ella termina siendo la conciencia la conciencia puede decir en que se convierte en que se metió en una computadora exacto esa es Lucy ella llegó a usar el 100% de la mente y el poder y todo lo que ella controlaba desde la mente era algo increíble porque cuando aquí yo puse la nube o el cuerpo o sea donde está toda la información todo el cuerpo todo mientras usted se llame René Santisofión toda la info está en su cuerpo donde lo quieran averiguar en la saliva en el pelo en la piel en todo su ADN bueno y no lo digo yo lo dice Eric Cannell que fue el premio Nobel de fisiología del año 2000 o por ahí van a buscar y el fuerte lo dijo no yo entonces está en todo el sistema o sea él buscaba la memoria el libro se llamaba En busca de la memoria de Eric Cannell se llama el libro es un premio Nobel de medicina y ahí dice él dice la conciencia está en todo el sistema no está en un lugar si a mí me quitan un pedazo de cualquier cosa yo sigo con mi conciencia ahí me ponen que está el hipotálamo que no está la memoria está bueno no me acuerdo de nada pero mi conciencia está ahí no se recuerda de nada pero la información sigue dentro es que lo que pasa es que mire pues en los ganglios basales están las intuiciones y los hábitos que estamos hablando aquí ahorita entonces los hábitos están ahí entonces en un libro que se llama el poder de los hábitos de Dewey narra la historia de un señor que tenía Alzheimer les acaban a pasear todos los días entonces un día se sale y se va hace su paseo no entonces todos quieren vayan a buscar a fulanito que se perdió y como no tiene a Jaime no se acuerdan ni donde vive y regresó por rutina o sea por hábito por los ganglios basales entonces en los ganglios basales el sistema de materia blanca que son todas las conexiones la gris es la capita que es el neocórtex la substancia blanca que son todas las conexiones que son miles de millones son 86 mil millones de neuronas y cada neurona tiene de 20 a 30 mil que hasta 50 mil conexiones sinápticas por cada neurona haga la cuenta son miles de millones y abajo está el sistema límbico donde están las emociones está la amígdala el centro de la emoción y abajo está el sistema los ganglios basales entonces los ganglios basales son la sustancia negra el globo pálido el putamen y el núcleo acúmbens ahí se guarda en teoría estos son los archivos si pero no es que uno rápido comienza a pensar que ahí está el núcleo pero no es así el teléfono funciona así el teléfono funciona como con conexiones ¿sabe cómo lo entiendo yo? como cuando usábamos el teléfono antes que había una conexión aquí con otra en las terminales de teléfonos algo así funciona entonces hay áreas que se prenden simultáneamente en diferentes áreas del cerebro cuando hacemos una actividad ¿cuántas actividades hacemos? si no fundiríamos chumacera tal vez ¿verdad? cuando le dicen a uno pelaste cables es porque empezó yo estaba muy cerca de ser así realmente son conexiones no es una área específica lo que son conexiones y hay núcleos de actividad sí hay un núcleo aquí otro núcleo allá está bueno pero todos esos núcleos no están solitos están trabajando en simultaneidad con un pedacito en la córtex frontal otro pedacito en el occipital otro pedazo en el núcleo caudal otro pedazo en el óvulo temporal Doc y ahora que hablan del cerebro del intestino y la importancia que tiene toda la información que está pasando de abajo para arriba cuando antes se creía que todo era de arriba para abajo o sea que todo era el cerebro y era el rey de los caminos tiene áreas mucho más desarrolladas para eso pero realmente como le digo Gary Candy lo dijo en todos lados está la conciencia porque en todos lados está la sinapsis en todos lados están las neuronas en todos lados hay células cuando cloran a la gente de donde toman células bueno células madres estaba leyendo una charla sobre la apnosmia y entonces en el techo de la nariz hay una región que se llama epitelio schneideriano y hay unas células madres ahí en el epitelio que se están renovando constantemente entonces pueden renovar los nervios y la olfación pues con el COVID se pierde la olfación luego se recupera porque esa capacidad de las células madres de esa región tienen una alta capacidad de regeneración entonces si tomamos esas células madres y las ponemos en la médula de una rata puede regenerarse las conexiones sinápticas y así todo el cuerpo Doc una más que otra se supone que cada 7 años tenemos un nuevo o sea estamos renovados todo el cuerpo se ha renovado si porque incluso yo también lo fui a revisar porque tenía mi duda porque a mi me enseñaron que el hipocampo no se renovaba que usted nacía con sus células de neuronas y ahí se quedaban eternamente o se moría pero no que se regeneraran entonces ahora se ha descubierto que si se regeneran hasta el hipocampo que es como quien dice el yo digamos le van así para entendernos esa memoria está en el hipocampo que es el centro de la memoria a nivel cerebral ese hipocampo se está renovando o sea que hay que haber descartado yo así he sido toda mi vida lo que está diciendo esa persona es no me da la gana cambiar entonces porque las memorias de los niños están en la cabeza del adulto como las memorias si usted se acuerda ahorita de su primera memoria de niña no está en el cuerpo de niña me lo he arrastrado porque a uno no le enseñaron a vivir y soltar le enseñaron a que eso es mi sobrevivencia eso es mi aprendizaje y así es como me facilito mi acción futura entonces digo yo pero el problema es que me traigo la basura también yo creo que el detalle de todos los temas del hábito es eso si usted sabe que cuando usted estaba chiquitita y se acuerda de un recuerdo de la niñez no está en su cerebro de ahorita eso significa que cuando usted se acuerda de ese recuerdo lo están modificando con nuevas conexiones digamos lo puede reactualizar entonces usted lo puede resetear eso entonces todos los tratamientos psicológicos que están investigando hasta ahorita se fundamentan en lo mismo en regenerar la memoria modificándola o en arrastrar la vieja y arrastrar copy paste copy paste ahí está el problema y sigo sufriendo exactamente entonces si usted arrastra los pensamientos intuitivos innatos y automáticos persistiendo en el mismo está reforzando el circuito el reflejo condicionado de Pablo solo con las conexiones entre más se acuerda más va conectando más y más y más y va volviendo fuerte 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 pero no significa que no se la pueda cambiar se lo puede cambiar pero va a ser más difícil entonces que lo que tiene que hacer reconsiderar sus memorias y cambiar entonces se puede si se puede ver sus memorias desde otra perspectiva se puede tan fácilmente aprender de eso aunque haya pasado aunque haya pasado hace 20 40 70 años puedo ver eso aprender de eso y modificar aquí y ahora y entonces por eso las técnicas de MDR el tapping todas esas cosas funcionan por eso porque además se está topando puntos la acupuntura la regresión la hipnosis ese tipo de conexiones porque todo ese tipo de tecnología de técnicas son buenas y todas tienen parte de verdad entonces la pregunta que yo me hacía era ¿por qué todas son buenas? ¿o tienen algo en común? ¿o qué va? entonces lo común es las bases neurológicas de los tratamientos y algo más común le miro ahí es el deseo de la persona de salir de ese estatus de víctima pues en el libro ese de Dube se llama Carl Dues o algo así la fuerza de los hábitos dice un ejemplo interesantísimo y él dice bueno lo que tenemos que hacer para cambiar hábitos es modificar la señal modificar la recompensa o modificar la rutina entonces lo que él dice ¿qué dice usted? la señal la recompensa son tres cosas o la rutina la campanita la salivación del perro y la carne entonces la campanita es la señal la salivación es la rutina y la carne es la recompensa pero no es la carne la recompensa la recompensa está en el cerebro se llama dopamina serotonina o citosina o endorfina la que quiera pero vamos a poner la carne para que nos entrenamos entonces según ese libro que tú contaste ahorita que se llama la fuerza de los hábitos dice él que lo que hay que hacer es la rutina y tiene parte de verdad ¿por qué? porque la rutina es más fácil de cambiar que la señal o la recompensa ¿por qué? entonces hace una aforía muy interesante dice él bueno por ejemplo los alcohólicos anónimos lo que tienen ellos es el deseo de tomar alcohol es el deseo de tomar de anestesiar porque si usted y yo que tomamos un vinito un whisky o lo que sea de repente no somos alcohólicos porque tomamos alcohol ellos son alcohólicos por los motivos que los llevan a tomar ¿cuál es el motivo? un problema una emoción que no han atendido ¿y entonces qué es lo que buscan? buscan no sufrir buscan anestesiarse y si no lo hacen con eso lo hacen con droga lo hacen con trabajo lo hacen con sexo lo hacen con todo lo que es adictivo todos son hábitos pero él hace un análisis interesante ahí dice él bueno es que lo que ellos buscan están buscando empatizar están buscando y tiene parte ¿con quién busca empatizar al alcohólico? con quien sea con otro alcohólico lo que él dice es lo que él dice pero yo creo que tiene razón en parte porque cuando alguien va a tomar dice él va a buscar con quién platicar con quién empatizar pero platiquemos y no nos echemos los tragos nosotros estamos razonalmente equilibrados digamos la excusa es quiero platicar y qué tal unos traguitos y unos pero allá lo gobernó el licor y ya perdió yo como lo entiendo es así si usted cambia la rutina del trago digamos por un café y empatizar con la persona puede quitar el hábito del licor por supuesto le creo leer los doce pasos le creo entonces dicen ellos ahí los doce pasos muchas cosas a mí me acuerdo de todas pero las que me acuerdo más importantes en primer lugar querer fundamental tiene esto que no ni que vaya ni con que se ponga de cabeza ni aunque le den lo que quieran no se va a dar de la píldora alguien un ratito está maquillando nada más que quiera pero una vez estando ahí dice que lo que hacen ellos es que primero pasan y aceptan su problema yo soy fulanito yo soy René y soy alcohólico y aquí vengo a compartir mis malos momentos y se cuenta toda su historia que sea y empatizan con el grupo es un trabajo empático grupal las terapias de grupo son eso por eso hay grupos de todos entonces ellos se comunican ahí y cuando tienen ganas de echas un trago van al grupo de alcohólicos entonces ya tienen la señal que es la gana la rutina de la que están cambiando alcohol por café pan y plática pero más que el café y el pan es la empatía la empatía con otras personas entonces eso pasa también con la gente drogadicta eso pasa con la gente con las malas con los neuróticos con todo lo que es adictivo entonces lo que necesitamos es provocar una dopamina a nivel cerebral con empatía entonces va a ser más fácil cambiar el hábito entonces no es de cambiar un hábito es de modificar la rutina es más fácil entonces ahora me pregunté entonces si podemos cambiar la rutina en lugar de poner una canasta de pan porque el pan me está engordando pongo una canasta de fruta y no compro pan entonces platicaba hace poco con una nutricionista y me decía no que hay un nuevo hay un nuevo sistema de nutrición ahora muy interesante fue de que yo como lo entendí es que hay que cambiar el hábito no cambiar el hábito cambiar la rutina porque si me pones a mí un pan ahí me lo voy a comer así de plano como aquel que no tiene voluntad ni gordo no tengo y lo acepto me pones un pan ahí me lo voy a comer no me lo pongas y lo compro porque si lo compro me lo como entonces lo que dicen esto lo digo en Yale fue en un curso de Yale ellos dicen bueno cambien la rutina quiten el pan y pongan la fruta no compren pan si quieren pan compren una vez a la semana y lo comen con la familia disfruten entonces cambien las rutinas y se puede pero podemos modificar la recompensa ¿cuál era la recompensa que tenía? en el caso del perro es la comida en el caso del pan yo ahora comí el gusto porque me dejaron salirme con mi gana con mi gusto y mi gana es que si yo compro el pan el placer y el pan es azúcar es sí y el azúcar es grasa es carboidrato es dañino para el cerebro es que nosotros venimos programados para ser felices ya se da cuenta de eso y por eso buscamos tanto el placer no miro bueno casi todo casi todo lo que hacemos casi todo yo fui a leer también ahí y ahí secreción de dopamina por todo si toma agua hay dopamina si va a hacer ejercicio hay dopamina si va al sexo hay dopamina si come hay dopamina si hace ejercicio hay dopamina todo es dopamina todo lo que produzca bienestar o placer entonces todo nos puede producir placer quedarme pensando y meditando me da dopamina y hacer mucha actividad física me da dopamina entonces que nosotros venimos como lo entiendo yo programados a ser felices los que nos hacemos buenas somos nosotros ya se cuenta de eso porque todo decreta dopamina entonces que quiere decir eso que lo que tengo que hacer es habituarme a hacer las cosas que me causan salud y bienestar que es la salud completo bienestar físico mental social y espiritual si no no si juntamos estos cuatro elementos en un estado de lo que llamamos felicidad podemos encontrar la felicidad a través de bienestar entonces la felicidad si es un hábito como lo dijo Aristóteles como lo de como lo de la excelencia tenemos que hacer actividades que nos causen bienestar no malestar entonces que tenemos que hacer lo que todos sabemos que nunca hacemos pero entonces lo que hay que hacer es implementar los hábitos entonces una segunda pregunta la tercera como habilitamos los cambios de los hábitos como lo hacemos eso entonces también fui a leer la forma científica más racional que yo encontré se llama la técnica de WUP que es la doctora Otingen la doctora Otingen dice la W de Wish entonces yo que es lo que yo deseo lo que usted quiera o sea y además otra cosa eso que los hábitos para todos felicidad yo no muy les creo porque cada quien encuentra su propia felicidad ¿qué es felicidad para cada quien? ajá entonces si la felicidad es un estado mental un constructo abstracto mental significa que la felicidad es de cada quien hay patrocitos jugando en el loco que son felices y ricos que se suicidan va así es fácil sino otro que la historia de de Dios que es el perro y ¿cómo se llamaba el rey? no me acuerdo Alejandro Magno Alejandro Magno fue no me acuerdo que fue que los dos estaban viendo quién era más feliz entonces Alejandro Magno le ofreció la felicidad a Diógenes y Diógenes lo que quería de felicidad es que se quitara para que le pegara el sol los dos eran felices uno millonario y otro paupérrimo paupérrimo económico pero intelectualmente le ganaba al otro sí porque él quería ser si no fuera el emperador de él hubiera querido ser Diógenes quiere decir que la felicidad no es lo material ese le ha dado mucho peso exacto el cuerpo el conocimiento la tenencia todo eso es el problema que buscamos la felicidad en cosas que realmente está comprobado por la ciencia no nos van a causar felicidad nos van a causar un momento de bienestar tal vez un momento de placer tal vez pero la felicidad no entonces tenemos que reorientar nuestra cabeza y ya sabemos que la podemos reorganizar para buscar nuestro propio bienestar y ahí viene el problema de los hábitos y el beneficio de los hábitos ok entonces el whoop es wish bueno entonces wish era desear o sea que es lo que yo quiero que quiere usted lo que quiera que quiero o no quiere nada ah quiero bueno si yo lo voy a decir bueno no yo la autora lo que yo digo todo lo que yo digo aquí lo leía en un lado o sea no crean que yo no yo en algún lugar lo leí si no lo me acuerdo pues se lo digo cuando me acuerdo quiero conocer a Oprah Winfrey va a mire otra cosa interesantísima estaba leyendo que el sistema reticular activador ascendente que está en el tallo es un filtro que nos mantiene vivos y ese sistema reticular activador ascendente nos permite buscar lo que queremos encontrar por ejemplo yo cuando estaba haciendo mi primer libro yo decía como es posible que esté encontrando todas mis respuestas en los libros decía yo pero porque porque mi cerebro comienza como una radares entonces comienza a buscar lo que usted quiere esa creación del secreto ese llegar que venga a mí lo que yo quiero no es así bueno como yo lo entiendo con ese tipo de información el cerebro busca lo que usted quiere entonces si usted quiere algo es que el cerebro genera lo que usted quiere genera una maravilla pero lo tiene que querer con todos sus sistemas porque eso lo lleva a creer que eso es posible y vive desde un espacio donde eso ya lo está viendo es fácil visualizarlo disfrutarlo agradecerlo y las cosas yo porque ya lo he vivido ese sistema ya lo he vivido y funciona funciona pues yo encontraba que si estoy loca ah que bueno soy una loca que cree en esas locuras para que quiero no hacer otra cosa yo voy a terminar con lo de no se van a olvidar entonces está wish lo que uno desea o como es el objetivo o sea el outcome que es como me voy a ver cuando alcance la meta digamos ok después está la otra o es de obstáculo o sea que obstáculo este me impide llegar a mi meta digamos y la P es de plan entonces ella pone ah no fui a revisar cuál es el último artículo que publicó ella y hay uno muy interesante en anestesiólogos hizo un estudio en residentes de anestesia entonces ella dijo bueno vamos a ver qué es lo que quieren estos muchachos qué quieren hacer entonces ustedes lo que quieren es aprender a manejar la sepsis es su objetivo ellos querían para hacer un experimento entonces bueno nosotros queremos aprender a manejar sepsis porque no sabemos está bueno entonces nuestro wish es saber manejar sepsis outcome es cómo me voy a sentir como yo sepa cómo manejar la sepsis bien va estoy ayudando a mi prójimo estoy entregando buen puntero me voy a graduar de médico bien por mí lo apunta también apuntadito también es importante apuntar todo entonces ahora cuál es el obstáculo el obstáculo ellos pusieron en este artículo que era el facebook porque pasaban todo el día prendidos ahí tipo instagram y todas esas cosas en internet o como dejara llamar ese es el problema entonces ahora el plan entonces cuál es la señal de reflejo condicionado la campanita para el perro a los estudiantes ver facebook era su señal digamos entonces ustedes pueden cambiar la señal modificando el hábito entonces cuando les den ganas de ir a ver facebook abren una página de internet y buscan se llama un lugar donde sacan artículos científicos ¿cómo se llama? pubmed p-u-b m-e-d ahí busco otros artículos es como que fui a la biblioteca mundial de la información científica digamos entonces uno se mete a esa página y uno busca el tema que quiere investigar y sale ahí todos los artículos entonces cuando me quería meter a facebook como tenía como plan es modificar mi hábito entonces el hábito era me metía a facebook dejar de bocear la vida de otros y meterse a investigar algo entonces comienza uno a investigar ahí entonces aprendí sepsis lo que ellos querían entonces lo que tenían que hacer es solo modificar la rutina la rutina era buscar en internet los artículos de sepsis en lugar de ver facebook eso se acercaba a lo que decían que querían entonces ellos tienen su meta saber sobre sepsis saber sobre sepsis de lo que desean que iban a estar muy bien cuando lo lograran el obstáculo era el facebook y el plan era cambiar si encuentro esto hago esto es la palabra que usa si me dan ganas de ir a ver facebook entonces hago la búsqueda de postman de sepsis entonces lo que modificaba del plan el plan era su plan era eso cambiar una cosa por otra y ese es el plan todo lo que tienen que escribirlo ellos recomiendan todos los libros que han estado leyendo hay que escribirlo porque cuando usted lo escribe lo está repasando en su mente y está creando un circuito también cerebral al escribirlo lo ejecuta más fácilmente entonces si usted quiere cambiar algo escriba si usted quiere hacer abdominales todos los días ponga su calendario y marca aquí ay ahí se oye mañana ya va a dar dos días al tercer día ya solo con verlo entonces que es una dopamina lo que le decía solo con ver ahí ay ya llevo tres días ah entonces tengo ganas pero voy a ver ah no mejor voy entonces ya eso mismo le hace un reflejo condicionado para cambiar el hábito entonces ese plan a mi me pareció maravilloso porque es una forma práctica y útil es sencillo entonces ella tiene un montón de artículos ahí publicados donde en base a ese tipo de plan llevan a consolidar las teorías de la doctora Carol Dweck de la recambio de mentalidad que se puede hacer y el GRIT también que es importante el GRIT es como lo que usted decía perseverar y esforzarse la doctora Duhol de aquí todos sus estudios entonces miraba quienes iban a lograr el éxito de los soldados de la Navy porque no todos lograban eso entonces lo que hicieron fue ver cómo hacía un cuestionario para averiguar quién era persistente insistiente insistente y perseveraba y se esforzaba y la gente que era así el estudio que hicieron tan sencillo con niños y los marshmallows el que se podían contener así la gana de querérselo comer versus posponga el placer y va a tener doble recompensa entonces aquí con usted y hablamos de ese artículo y alguien me preguntó ahí en el Facebook que si se podía cambiar entonces ahora le digo si se puede cambiar es más ya hay estudios entonces fui a decir ¿qué estudios hay? está en un proyecto se llama proyecto el abecedarian abecedarian project se llama hicieron un estudio en los años ¿cuándo fue? el abecedario fue como en los años 70 para modificar los hábitos de los niños y lo lograron modificar entonces si los niños eran emotivos y emocionales y se querían comer la golosina el maimuelo los entrenaban 20 veces pasando por el maimuelo para que aprendieran a retener un poco el placer el beneficio de la satisfacción de la golosina esperándose para retener un poquito más después entonces eso se puede enseñar a los niños entonces el proyecto Montessori es uno que fui a leer y buenísimo y funciona y ya fui a leer los artículos publicados de los niños Montessori o sea que ya hay evidencias científicas sobre eso el proyecto abecedario creo que les decía agarraron a los niños de los años 60 50 por ahí en Estados Unidos pobres y sin mayor cosa o sea no tenían nada en barrios malos y entonces lograron sacarlos en ese sentido de educación más que todo la empatía recién nacidos los recién nacidos les enseñaban la empatía y entonces lograban mejorar su estatus académico lograban mejorar crearon hábitos en los niños recién nacidos para que tuvieran las ganas de leer y de aprender es que para mí la empatía es un sinónimo del amor o sea si yo soy empática con usted lo respeto en todos los sentidos me sé poner en sus en sus zapatos no es nada más ah lo ignoro ni lo miro pues y no me importa lo que sucede que es lo que muchas veces nos pasa solo cuando personalizamos si es mi familiar mi amigo mi propiedad o mi o sea cuando ya estamos así es donde nos más nos afecta pero todo lo que no lo asociamos a nosotros nos es altamente indiferente entonces hay que trabajar más en la en la empatía en poder recordar que estamos conectados que lo que le pase malo a uno nos está pasando por resonancia a los demás lo mismo que cuando nos pasa algo bueno también por resonancia les llega ese beneficio a los demás lo que veíamos con usted en uno de los programas lo del acto de generosidad cuando una persona actúa generosamente hacia otra se están beneficiando ambos el que da y el que recibe y si un tercero está viendo ese acto él también cacha ese porque se siente bonito o sea es es un una forma de decir amor siento yo de conectarnos de saber que somos parte de la unidad y que no somos entes por ahí sueltos perdidos si no es fundamental que la empatía la teoría de la mente de las células en el espejo nos están dando las respuestas a ese tipo de amor que secreta dopamina que secreta oxitocina más oxitocina entonces han hecho experimentos ahora también cuando uno está estresado y secreta oxitocina ¿por qué nos abrazamos cuando nos sentimos mal? ¿no se había puesto a pensar en eso? ¿por qué abrazamos a alguien? ¿o pedimos que nos abrace? ¿por qué cree usted que nos abrazamos cuando estamos tristes? porque es instintivo siento yo ¿pero sabe por qué? ¿por qué? cuando usted se abraza cuando usted sonríe ¿qué se secreta? dopamina dopamina y oxitocina entonces eso lo hace sentirse bien y es que uno lo asocia a amor es que el amor es esa es la pregunta ¿qué es el amor? nuestra esencia es lo que somos es bueno habrá muchas interpretaciones muchos conceptos porque estás muy mal es algo tan importante y esencial y está mal comprender porque el que te quiere te aporrea caleceza o sea por amor de Dios si te aporrea no te quiere si el amor no se puede demostrar no es amor es que en filosofía todo es así entonces uno comienza a buscar la palabra entonces uno encuentra la palabra y se encuentra mil definiciones millones de interpretaciones entonces uno comienza a cuestionarse usted quiere ver la parte científica al amor busque la parte científica a Dios busque la parte científica a todo no yo mira la voz es lo que yo como lo entiendo yo ¿puedo estar equivocado? sí Dios para mí que ya tuvimos un programa de esos completo es lo que está más allá de poder expresar o sea es el amor pero un amor que no se puede entender digamos el agape el amor es que el agape se queda chiquito o sea cuando queremos hablar de amor divino digamos o de Dios como sinónimo de amor digamos no hay comparación lo abarca todo es todo es lo que uno siente cuando se está muriendo lo puedo decir yo pero lo que yo he sentido puedo hacerlo decir pero cuando se muera algún día lo van a sentir se siente se siente pero es más que el amor o sea el amor carnal corporal como usted lo quiera llamar no es nada con ese amor comparado a Dios ahora estoy hablando del amor carnal el amor que nosotros sentimos así aquí en nuestro cuerpo humano contra humano humano contra humano o contra el niño o con quien sea el amor a la naturaleza pues sí o el amor a no sé produce bienestar por eso es que lo buscamos entonces no es que quieran contarle una razón científica porque no ahí va pero ¿qué es lo que más se asemeja? pues así como funciona la ciencia ¿cómo hago yo para enseñarle lo que te le preguntaba ¿cómo hacemos para enseñarle al niño amor? con el ejemplo sí pero ¿qué elementos necesitamos crear en el niño como hábito? los que describen en el apego seguro le decía usted le impuesto la plática TED de esta niña espectacular que ella muestra es que mira el ejemplo ella pone a un papá y a un hijito donde el papá le habla el papá le sonríe el papá le juega y ella le está dando instrucciones al papá por micrófono él está en otra habitación y le dice suéltalo agarra tu celular o tu iPad ignóralo entonces el niño empieza el niño no habla es un chiquito entonces y se desinfla todo porque el papá de toda la atención que le daba lo ignoró totalmente entonces la niña para efectos lo que está demostrando le dice ya deja lo electrónico y vuélvele a poner atención le vuelve a salir vuelve a la vida el bebé el muchachito entonces dice esto ahora imagínate año tras año tú recibiendo ese rechazo esa indiferencia ese no me importas ese desamor se objetiza o sea la persona se hace como equivalente a objeto doc y entonces de ahí se disparan todas las cosas que no queremos pero que tenemos pero es porque quienes nos educaron no sabían eso no nos lo dieron bueno ahora lo sabemos nosotros no lo vamos a dar ya nosotros a nosotros mismos no pérez empiece por usted doc usted a usted mismo no puede enseñar lo que no ha experimentado desde mi teoría para mí es más fácil hablar de lo que yo ya eso nunca lo había escuchado hasta interesante y si lo pruebo por lo menos así soy yo y si lo pruebo y si funciona y si no funciona pero como voy a saber que no funciona tengo que probar y si funciona y sabes que si funcionó y el bienestar que genera y dice uno wow así de simple era sí así de simple era pero yo quiero cosas complicadas porque no desconfiamos de lo fácil desconfiamos de lo barato desconfiamos de lo que nos dan desinteresadamente decimos hasta encerrándolo en comillas y entonces dice uno madre a qué estamos conectados en realidad al miedo al no tener a perder a fracasar o sea a todo lo que nos da miedo a eso estamos conectados entonces funcionamos en aras de que eso no nos pase olvidando que mientras más le temo más lo atraigo entonces tengo que enfocarme en ser y funcionar desde lo que digo que quiero ser desde lo que digo que quiero que me den y lo empiezo a dar entonces cuando empieza uno a funcionar así doc el mundo lo que dijo Marcel Proust nada cambió solo he cambiado yo por lo tanto todo cambió entonces ay así era y me pasé la vida queriendo cambiar y queriendo a los otros o queriéndoles hacer entender lo tengo que vivir desde dentro y después más allá que quererlo compartir verbalmente o desde el lenguaje es desde el ejemplo a la gente que usted dice cómo le hará esa persona para sonreír para tener tanta paz pero están le están inventando la madre y está como sobria o sea está así como que seguro lo que esa persona está pensando es qué día tan mal lo habrá tenido pero eso que está gritando no tiene que ver conmigo entonces no lo perforan pero si usted es perforable como el intestino complíquese la existencia entonces cuando nosotros doc vamos aprendiendo cosas que nos ayudan a vaciar esa taza como el alumno que le dice que están sirviendo el té y se derrama pero ya párele pero es que tú vienes a que yo te enseñe cosas y estás lleno de hasta que no te vacíes no te puedo enseñar entonces tenemos que querer soltar aprender nuevas cosas dejar el miedo experimentar nuevas cosas confirmar si funciona o no funciona pero ser honestos en el intento no voy a voy a hacer trampa para decir que esas charas locos mentirosos no funciona bueno siga en lo que estaba pues que también también se vale pero cuando uno va experimentando estos nuevos espacios nuevos procesos doctor es que la vida cambia por supuesto que sabe que pasa que vivimos en automático dice mucha gente somos robots y no dejan de tener razón aquella canción que se llama otro ladrillo en la pared entonces así es pero por qué porque los paradigmas nos van moldeando lo que hicimos al principio que somos lo que hicieron de nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros dijo Sartre entonces así es pero no significa que nos tenemos que quedar ahí lo que nosotros vivimos en automático porque es más fácil para el cerebro ya les expliqué el cerebro quiere fusionar con la menor cantidad de energía posible porque la pueden necesitar en un momento determinado entonces vivimos en automático y hay gente que se muere en automático no salen nunca de sus paradigmas no se ha fijado la gente iluminada es la que logró cuestionar sus propios paradigmas la gente que tiene pensamientos críticos es la que logró zafarse de las cadenas dicen a muchos o salir de sus automatismos que lo llevan a una vida como animalito porque realmente así viven los animales en automático con el sistema automático con el sistema por default nosotros tenemos la capacidad de poder moldear esos hábitos esa es la ventaja y ahora ya sabemos con todo lo que hemos platicado aquí que se puede moldear el cerebro es fácil bueno fácil no es tampoco pero tenemos las herramientas como para hacerlo pero si yo seco de decir que es difícil se hace más fácil ese es el primer paso si por lo menos podemos intentarlo siga de necio diciendo que es difícil Jesús Doc con esto que se duermen sin haber despertado un pedacito es difícil creen eligen creer que es difícil y desde ese pensamiento esa cosa se pone color hormiga se pone cuesta arriba dice uno como para cuándo no y ni siquiera me está garantizando que va a funcionar pues si funciona pero pruebe lo que estoy tratando de hacer ahora son cambiar algunos hábitos que yo tengo malos entre comillas lo que pasa es que no hay ni bueno ni malo efectivamente es de mejorar mis hábitos para vivir más si lo que quiero es vivir más si a mí cuando tuve el accidente de aviación me iban a quitar los dedos de los pies entonces le digo mi cuate mira vos si me dan que que apuntar los dedos solo ponerte un clavo ahí me dijo y que te va a pasar le pregunté al jefe mira este no vas a poder caminar no vas a poder jugar fútbol no vas a poder correr entonces le digo yo poneme el clavo no me lo van a apuntar entonces que fue lo que dice comenzar a caminar comenzar a jugar fútbol comenzar a correr si yo hubiera aceptado ese automatismo me hubiera quedado sin dedos y saber si sin jugar pero me quedé con mis dedos todo torcido pero ahí está y tengo las fracturas y ahí están igual como el infarto cuando yo me infarté que me costaba media hora llegar al baño que estaba a la parte de la cama ahí en Unicar ahí me operaron en Unicar y cuando llegué a la casa yo lo que quería era acostarme en mi cuarto que estaba en el segundo piso entonces tenía que subir la grada pero a mí me dijo mira te quedas en el primer piso con esa condición me quedaron antes uno siempre es médico es un mal paciente pero yo no voy a subir entonces cuando quise dar el paso para subirme en la primera grada me sentí como que hubiera corrido tres maratones con el infarto entonces cuando cuando vi a mi hijo así se puso a llorar no voy a subir tranquilo voy a subir le dije ay necio el hombre subí me tardé como dos horas y medias en subir subí dije no te preocupes voy a ir a jugar fútbol y voy a hacer todo otra vez no te preocupes le dije y volví a jugar fútbol otra vez entonces eso es mucho de la mentalidad y es de los hábitos que uno tiene que formarse yo porque soy algo necio también pero póngale en el caso suyo usted como médico dice que son de los peores pacientes porque ok me quedo viviendo en el primer piso pero yo no voy a descartar que yo voy a subir gradas pero no el día que estoy llegando porque me están dejando salir del hospital condicionado quiere decir que no me las tengo todas conmigo que voy en camino a recuperarme es un mal hecho lo acepto pero sabe que quería ya yo iba aquí solo usted lo sabe y el mundo y el mundo entero quería que recibí la regadera del agua caliente y abajo no iba a haber si tenía un mes de no estar en mi casa yo cuando me infarté me infarté el 15 de agosto no me acuerdo cuándo pero agosto porque no me acuerdo ni la fecha estaba porque como me perdí conocimiento me morí casi me morí no me acuerdo pero cuando haya sido en agosto después me llevaron de un hospital a otro después a otro después a unicar fui a parar después de tres hospitales antes grave todos me daban por muerto y ahí me tuvieron todavía una semana más en lo que compensaban no sé qué cosas ahí para poderme operar al final me operaron me operaron el 14 de septiembre yo salí del hospital no sé tal vez tercera semana como en esta época como el 10, 11 de octubre hasta octubre si todo estaba malísimo o sea yo estaba dos meses barato me dieron por muerto me dieron por muerto la gente no cree pero me dieron por muerto ya no iba a salir entonces cuando yo salí lo que quería era bañarme que me cayera agua en la relladera eso que quería no quería otra cosa entonces yo añoraba porque me bañaban con así yo lo hice en el hospital en el intensivo señorita por favor le suplico me quiero bañarme señora que no puede se nos cae jale una cita plástica de algún lado ustedes deben tener le prometo que no voy a mover y rapidito pero me terminaron llevando al baño me terminaron llevando al baño de los residentes donde entonces me bañaron yo volví a la vida cuando me echaron shampoo y acondicionador y me secaron mi pelo y mi pachama ya no con pachama del hospital sino que con mi pachama en el intensivo ay ya que bonito usted si me entiende una cosa tan sencilla como eso y no dudo que eso me secretó no se cuantos kilogramos de dopamina porque sentí tan me sentí tan bien o sea sencillamente bañarme en la relladera me produce placer y bienestar eso y eso ahí es una cosa aprovechando cuando cuando se conecta más el sistema por default para tener ideas maravillosas bajo la regadera a mi me pasa yo estoy en el shampoo y ese es hasta el movimiento y Fernando Young dice que tiene un nombre eso entonces y hay otro cuando estoy orinando y cuando estoy lavándome el pelo bajo la regadera y cuando estoy caminando cuando estoy haciendo ejercicio que estoy caminando cuando me caen los 20 cuando la mente está en reposo divagando cuando se te va el pájaro cuando uno se le va el pájaro es cuando uno está en un estado hipnótico es cuando traen toda la información del inconsciente entonces cuando usted se va a acostar a dormir y cuando usted se va a levantar de estar dormida pasa por esa transición pasa del estado de eta al eta al alfa y se trae el beta ese es el orden entonces cuando está en ese interin el cerebro tiene ideas maravillosas la idea de Einstein fue en ese momento la idea de Mary Shelley del libro de Frankenstein fue en ese momento la idea de Ramanuján y las teorías matemáticas de los agujeros negros fue en la madrugada la idea de la teoría atómica de Neisborg fue en la madrugada la molécula de benzeno de Calule fue en la madrugada y ahí le puedo contar 20 más entonces ¿por qué? porque entonces yo también pasó a mí yo tuve la idea de escribir el libro en una madrugada entonces si hubiéramos estar naciendo los hechos ya me hubieran quemado porque hubieran dicho que tengo tuve una iluminación divina a saber qué pero ahora yo digo yo no lo que pasó fue que de toda esa información bueno también cosas que no todavía no me explico o sea ¿cómo sabía cosas de física si nunca leí física? ¿cómo sabía cosas de filosofía? los chicos tiene esa info ¿cómo? yo sí creo en las otras vidas entonces tiene información de otras vidas ¿qué es lo que le decía de su viaje de ir a buscar su piedra a gusto en Italia cuando nunca había ido ni había leído de ella pero algo adentro le sale decirle a su familia la locura de venite acompáñame vamos a ver mi piedra o sea ¿cuál piedra? yo ahora dudo hasta de mí mismo yo ya no digo que no existe nada entonces ahí está la info sí por ejemplo yo estaba aquí yo estaba leyendo ahí para psicología entonces cosas que son ¿cómo dicen? pseudocientíficas dicen la hipnosis y las experiencias cercanas a la muerte y otras más entonces dije miren hace que me estaba predicando mi cuate va un colega me estaba burlándose de mí ¿sabes cuántos artículos hay de hipnosis? yo fui a la tijera a preguntar o a ver por lo menos por curiosidad hay más de 15.000 artículos de hipnosis ¿cuántos hay de cirugía e hipnosis? dos mil de hipnosis y dolor tres mil y te vas a dar cuenta que no es pseudociencia esa cosa y ahora con lo de las experiencias cercanas a la muerte que fue lo que me pasó a mí que yo te puedo dar fe de lo que se siente yo me río cuando la gente dice que se burla de ese tipo de experiencias porque no tienen ni así para ir a buscar cuando vayan a leer y tengan las bases fundamentales racional ¿por qué digo racional? porque es lo que podemos platicar porque si yo le digo espiritual no me vas a creer entonces mejor hablemos de ciencia pero digo mi compañero déjese que la vida les dé la oportunidad a través de una experiencia de vivirlo para salir de un solo verificar o sea verificar de un solo pero yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de regresar es para que la gente no tenga que esperar morirse para sentir eso exacto porque lo pueden vivir sin tener que estarse muerto para poder disfrutar de su vida exacto y lo que uno quiere es que la gente disfrute de su vida yo no voy a ganar nada con que la gente sea feliz bueno gano porque yo también estoy feliz pero que yo gane algo económico porque estar compartiendo esos tipos de cosas yo creo que uno tiene la ganancia de sentir la felicidad de los demás pero aparte de eso y deje usted usted puede tener la certeza de la información que está transmitiendo pero no puede jamás meter la mano al fuego por lo que cada quien que esté escuchando esto está interpretando y ya entendí que no hay que esforzar a nadie o sea no lo va a hacer ni lo va a lograr sabe que si creo yo en eso y lo he estado repitiendo ya de algún tiempo para acá es el que ya no es necesario aprender en pellejo propio duele mucho no pues es mejor aprender de experiencia ajena claro de verdad que si no podemos pasar todos por un infarto y una cirugía ya sabe lo que duele tener el ternón partido en dos bueno yo estaba buscando el chillón también yo mira la señora y mira la viejita ahí como que nada siempre a mí se me duele un montón porque como tal el hueso está así va se lo parten en dos a uno y aparte le ponen unos alambres aquí para cerrarlo pero cada vez que usted respira se mueve así todo aquí esos alambres se quedan ahí ahí están él practicaba con mi esposa porque ella también operaron en la columna hace un par de días yo creo que no podía que aquí iba a pasar cuando pasara por las cosas de los aeropuertos que uno pasa por detector de hierro y todo nunca me ha sonado yo que tengo todo alambrado el pecho y nunca me ha tocado nada lo que me extraña es que yo es que como ellos miran que tengo un alambre ahí pues pero lo que sí me extraña es que nunca me han dicho mira y que por qué tiene esos alambres ahí o registrémoslo o algo porque imagino que se mira que están adentro tal vez ya saben cómo se ven los de operaciones de corazón abierto sí porque se mira ahí pues aquí ella tocando una radiografía no puedo por qué y ahí se miran todavía los alambres entonces ella también entonces cuando paseas por una máquina yo no creo que vaya a sonar porque conmigo nunca me ha pasado pues no se preocupe tranquila no va a pasar nada pero son cosas que uno va aprendiendo y que quiere compartir con la gente sin necesidad que tengan ese dolor de esternón que es respirar imagínense le duele al respirar no digamos que no tose entonces yo no tienen por qué todos pasarlos por lo mismo para aprender podemos aprender de las experiencias de los demás total y es más no me crean prueben la idea es que prueben y si es mentira pues no lo crean pero si sirvió no y usted está muy enfocado en verificarlo todo lo que ha hecho a la ciencia porque como es médico es muy científico y necesita validar mucho la razón para que no lo descalifiquen doctor o sea desde su prestigio profesional como médico hasta como decirle a la gente o sea hasta irnos hasta lo ordinario digamos que es decirle a la gente wow ni saben aprendí esto leí esto otro y esto tiene conexión con esto y esto o sea que eso no tiene nada que ver con la otra parte pero que se siente alegría de cuando usted dice yo ya sé dónde está la máquina que hace helados y o haciéndome pedazos haciendo cola o caminando no sé qué distancia para tener un helado y resulta que en la pérgola de mi casa había una máquina para hacer helados entonces es algo así o sea si usted le dice a la gente me pasó lo viví se siente de esta forma pero verifíquelo y los atrevidos lo verificamos y diciendo wow qué bonito gracias porque a usted a mí a muchísima gente que está hoy haciendo esto nos han antecedido otros locos entre comillas otros atrevidos otros rebeldes otros buscadores que le dejan como es como una estafeta que le van pasando a uno doctor y dice uno gracias por todo lo que ya allanaron el camino por todo lo que ya está visto como información por todo lo que se va desmitificando y todo lo que eso me permite a mí generar nuevas formas de pensamiento de acción entonces hace un ratito escribí aquí en mi hoja retomando lo de los hábitos doctor que los calificamos que usted dice no quiero calificarlos de buenos ni de malos pero yo creo que todo lo que llamamos malos hábitos terminan en vicio son vicios y los que son buenos hábitos se convierten en virtudes entonces que queremos ser viciosos o virtuosos ese es ahí yo en el clavo porque realmente aquel día estaba revisando los siete pecados capitales ya los hablamos también en una programa como usted y son obsesivos son hábitos obsesivos compulsivos eso es lo que son cualquiera el que quiera entonces quiere decir que eso nos causa daño no solamente espiritual corporal mental de la salud se van a morir en 20 años antes de que se hubieran podido morir si no hacen eso porque ese tipo de hábitos son malos y son componentes genéticos y epigenéticos yo sabía que la obsesión por el alcohol por las drogas es una suma de genes es hereditario es 50% y lo epigenético después todo es ahora entendí que todo es genético y epigenético y también el plan de su alma que usted vino a experimentar el ser alcohólico vívase las experiencias o que aprenda de ellas pero la puede cambiar que vamos que usted puede venir como yo vengo dispuesto a infartos pero si yo hubiera tenido otros conocimientos hace 30 años hubiera cambiado mi epigenética para desactivar mis genes que me llevan al infarto que yo puedo modificar mis genes no solo sus genes sus hábitos alimenticios que los hábitos llevan al cambio de genes entonces esa epigenética es lo que nosotros podemos hacer por cambiar nuestros propios genes entonces no venimos predispuestos a morirnos de un infarto si sabemos cómo cambiar la epigenética bueno en pocas palabras comer bien hacer ejercicio descansar descansar agradecer sonreír cuando sonreímos dopamina también entonces cuando hacemos tres cinco actividades nos sentimos bien Doc el simple hecho de sonreír el bienestar que está leyendo todo su cuerpo es poderosísimo y como que es como cuando la respirada a mí me encanta eso de la respirada porque dice uno si se va siempre por el mismo tubo aquí en la garganta yo respiro pero como que un compartimento se cierra el que traga líquido o sólido se cierra para que pase el aire y si se pasa para el otro lado trago y no me no me ahogo cuando se va la comida o la bebida al donde respiro es donde me ahogo así es entonces digo yo si funcionamos y es sencillo solo es de saber cuando esté comiendo no hable ahí se ahoga y usted está comiendo es la clásica está comiendo un pedazo de carne ya me tocó un par de veces también sacar a gente así ahogarse con carne bueno antes del COVID fuimos a España y andamos pasando por una calzada así a mí yo creo que yo tengo un imán así como que mi sistema reticular salva salva un niño está ahogando con un dulce pero lo que quiero contar es que si uno está comiendo tiene que comer sentado y recto no acostado no acostado y no voltea el cuello porque si ustedes lo que ustedes dicen se llama epiglotis la epiglotis es como que fue el semáforo aquí adelante está la tráquea y aquí está el esófago y aquí está el epiglotis entonces cuando estamos respirando es así pero cuando tragamos se sube la laringe se tapa con la epiglotis y pasa la comida por aquí pero cuando usted voltea la cabeza para un lado entonces ya queda mal cerrado la epiglotis entonces se puede ir la comida para la tráquea entonces si la comida se va para la tráquea produce un laringoespasmo entonces se cierran las cuerdas vocales y no dejan pasar nada ni la comida ni el aire entonces la gente te puede morir ¿y qué hace? entonces hace una maniadora hemorrhage entonces uno se pone atrás del paciente le pone el puño aquí en el sifoide se llama abajo de las costillas y aprieta duro entonces la presión abdominal empuja el tórax y hace que produce una boca nada empuja el bolo digamos el bolo alimenticio el alimento entonces usted lo hace así y lo saca es que lo he visto en películas no eso hay que saberlo hacer me han pasado como dos o tres veces ya no es una vez y ese niño que estaba como yo pasando así en la playa y entonces cuando vi que había un relajo ahí entonces ahí sigue puro instinto puro sistema reticular y dije fui a ver y entonces ahí le hice la mano del niño y salió estaba como un dulce tenía trabado ahí cuando son niños chiquitos bebecitos que como se llama usted pone esta las piernas así una más elevada que la otra y le golpea es una forma es una forma lo ponen boca abajo y le pegan porque lo que pasa es que al reaccionar lo que trata es de gritar de llorar y ese impulso entonces cuando saca el aire es que saca es otro mecanismo digamos pero si funciona entonces hay una técnica que le ponen boca abajo y le pegan una nalga o le pegan en la espalda para que la presión saque la la situación entonces lo que quiero decir es que cuando coman coman así rectos después si mastiquen cuando uno va a comer tiene que aprender a hacer una meditación activa se llama eso entonces que es lo que tienen que hacer ver oler comer o quiero decir deglutir masticar saborear oír es fundamental si usted quiere disfrutar de una comida tiene que hacer eso además se le va a alimentar más y van a hacer más dieta y van a ir más rápido total entonces mastiquen no sé cuántas veces es que tienen que disfrutarlo si uno tiene que disfrutar el respirar yo digo cuando uno se respira con meditación se crea también endorfinas entonces tiene que respirar conscientemente se relaja si el cerebro tiene un circuito un reflejo condicionado que cuando usted se ríe es porque está feliz entonces el reflejo condicionado ese hábito de reírse y estar feliz ya está guardado en la cabeza si entonces si usted se ríe el cerebro se conecta con eso aunque no vaya nada alrededor si lo lee como que está sucediendo es un hábito si y todo sale de eso que le estaba comentando que se me fue con lo de la comida y la respiración porque es interesante también saber ese tipo de cosas me va a ayudar a cambiar o a mejorar mis hábitos alimenticios el sonreír si yo estoy sonriendo o estoy en una carcajada no puedo pensar negativo tengo que parar el acto de sonreír es como que dijo usted la tráquea y el desáfago o sea se cierra uno sube el otro o a quien le quiero dar yo prioridad en mi vida y eso es importantísimo porque usted sabe que no podemos actuar simultáneamente o la racional o la emocional sistema por default o sistema orientado a tareas generalmente no funcionan juntas por eso cuando estamos razonando no estamos emocionados y si nos emocionamos no razonamos ahí estamos enamorados cabal y ahí estoy con toda la respuesta por qué nos casamos uno se enamora emocionado se casa emocionado por qué porque la naturaleza nos hizo así para que no tuviéramos tantos bloqueos tantos obstáculos para podernos reproducir claro y nos ponemos a razonar todos los pros y contras en apareamiento no nos vamos a casar nunca por ejemplo la gente que llega a una cierta edad ya son más racionales ya son menos emocionados entonces ya les cuesta más encontrar la pareja quieren a la pareja perfecta el marido perfecto con buen dinero con buen puesto con bueno todo y así un príncipe azul no existe entonces les va a costar más entonces uno dice casarse enamorado medio asonsado asonsado entonces el licor es igual la droga es igual todo lo que es emotivo es igual los adolescentes tienen una ebullición de 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 todas las hormonas y están emocionados entonces no piensan por eso que hacen lo que hacen entonces ¿qué tenemos que hacer? enseñarles no que me hagan caso que sepan cómo funciona su cerebro para que ellos mismos busquen el mejor camino o sea mira estás con una ebullición ahí yo creo que así como que estás no me acuerdo la palabra así como que estás en un fiambre de hormonas que yo decía bajale un poquito vos solito busca tus respuestas pero sabés que tenés un cerebro intoxicado de testosterona le decía yo o de lo que sea entonces bajale porque eso te va a llevar a tomar te va a llevar a bueno no es que te va a llevar te puede llevar a tomar te puede llevar a probar drogas que te pueden matar y otra cosa sexo desordenado digamos yo no sabía eso vosotros lo cuento sabía usted que la marihuana modifica los ADN y produce depresión en los nietos se salta una generación son tres generaciones entonces yo estaba leyendo con eso que estoy buscando ahora lo de la educación o sea los nietos de los hippies de los 60 por eso te quiero contar porque yo no sabía eso y acaba de salir el artículo porque yo aquí estaba hablando con mis hijos va que no estaba a practicar cosas diferentes cosas entonces decía bueno esa es la marihuana que si la legalizaban o no la legalizaban que si era médico o no era médico que si lo usábamos y no sé qué entonces estábamos platicando pero me quedó la duda que bueno pero si no produce mayores manifestaciones inmediatas lo autorizamos para legalmente para que se pueda usar en todo el mundo en Estados Unidos es una locura no sé pero hay unos estados donde sí y otros donde no volvemos a donde yo he ido igual aquí no está legalizado y se consume pues o sea lo que lo que hace las drogas la marihuana y todo eso es complicar todavía o sea además de encarecer el precio complica como era el alcohol antes doc que era contrabandeado y era penado y todo eso lo legalizaron y eso hizo que la gente dejara de beber eso hizo que la gente bebiera más no lo que hace es más caro el producto y hace las mafias y los carteles y los carteles y todo esto porque quieren tener el poder y el control de la distribución de todo eso entonces hay más violencia todavía la gente que se quiere drogar y se va a morir drogada legalizada o ilegal igual lo va a conseguir entonces lo que yo quería saber era qué influencias hipigenéticas habían en los embriones que queríamos educar en el proyecto que estoy pensando yo en mis ideas entonces yo estaba leyendo que posiblemente no posiblemente y hay estudios donde se ha demostrado es un 30% no todos tampoco en un 30% de la población heredan depresión a los nietos de la gente que tomó o fumó marihuana en la época de los 70 o de los 60 y que tanto la gente que no fumó marihuana también ahorita mire solo ahorita la marihuana la situación del COVID hizo que el porcentaje de gente deprimida y que está consumiendo medicamentos para se disparó también entonces ahí podemos ir a los hábitos que va a pasar con los nietos de estos de ahorita del COVID sin marihuana te voy a contar una historia en la época de invierno de 1944 en Alemania hubo una hambruna pasaron muchas entonces la gente que vivía en los pueblos comía porque cultivaban sus comidas pero las de las ciudades no entonces las mujeres embarazadas de esa época tenían a sus nietos porque yo quería saber cuántas generaciones avanzaba la epigenética con el cortisol elevado o sea ellas estaban embarazadas y tenían hambre y no había comida entonces eso secretaba endorfinas secretaba cortisol la hormona del estrés la angustia lo que sea eso se transmitió al niño cuando el niño nació fueron niños más gordos hipermetabólicos diabéticos hipertensos cardiópatas respondiendo a la ansiedad al estrés del embarazo va pues deje eso entonces esos esos hijos de las mujeres del invierno del 44 en Holanda fue eso tuvieron a sus hijos sus hijos tuvieron los mismos cambios genéticos de la abuela si modificamos los cambios genéticos del hijo los cambios epigenéticos de los nietos entonces los tataranietos ya no van a tener problemas o sea lo podemos modificar en el camino si se hace consciente si lo sabe por lo menos que lo sepa si podemos transmitir esa información a la gente para que aprenda mira tuviste un problema de la guerra aquí en Guatemala durante los años 60 tus hijos van a nacer con estrés entonces cuídate vos y tus hijos para que tus nietos ya no vengan con esa situación entonces cambia la epigenética de los hijos y la epigenética de los nietos para que los nietos no tengan eso entonces la gente que fumó marihuana en los 70 sus nietos tienen todavía más tendencia a la depresión y con el COVID porque creen que combina con Estados Unidos ahorita esos cambios de emociones es parte de esa situación o sea los nietos de la gente de la segunda guerra mundial o Vietnam por ejemplo están con ese estrés entonces son cosas que tenemos que saber para aprender y educar a nuestros elegir algo diferente entonces son cosas que tenemos que ir repensando sobre los hábitos que no quedarnos enclaustrados un estatus cubo que nos lleve a la depresión ahora que sabemos que tenemos herramientas para cambiar cambiemos claro y dejemos de justificar no los chapines son así los no sé cuántos son asá no nos condenemos porque ahí se condena usted a seguir repitiendo patrones o sea todo es modificable todo se puede sanar que elegir todo el tiempo todos los días o sea muchos momentos del día usted puede volver a elegir qué es lo que quiere hacer de y con su vida qué se está contando de lo que sabe de lo que ha vivido o de lo que tiene miedo de vivir eso es lo que le está generando todo la paz o el caos o el drama que está usted viviendo ahorita en su vida entonces está en nuestras manos algo con lo que quiera cerrar su mensaje si realmente es importante también otro otro proyecto que se llama SD que es un proyecto de la neurociencia es aplicado a los recién nacidos y evaluar lo que usted está diciendo que no influía ni el estatus social no influía ni el nivel socioeconómico no influía ni el IQ ni el coeficiente intelectual ni nada lo que influía para educar a los niños es el lenguaje la comunicación el verlo el verlos el acariciarlos sonreírles sonreírles entonces en Estados Unidos hay un proyecto nuevo que está comenzando a hacer una investigación en la cual están informándole a la gente que tiene que hacer eso si la mamá está trabajando pues que la cuide el vecino el tío el primo porque el niño no tiene mucha tiene pues pero no tanta idiosincrasia por la mamá puede ser el papá puede ser la abuela puede ser el hermano entonces pero esta empatía ocular es que usted comenzaba de que la mamá le da la vuelta de la cara un estudio experimental en ciencia es un estudio entonces cuando ponen a los niños a la televisión no interactúan reciben señales pero lo que necesitan ellos es interactuar entonces la mamá es un estudio cuando la mamá interactúa con los niños los niños se empatizan otra vez esa es la primera enseñanza los primeros profesores de los niños son los papás entonces tienen que amarlos como se bien decía platicarles hagan de caso que es una persona hacerlos sentir que les importan que son importantes a mi me acuerdo que están bien siendo es bueno ser ellos son una persona que está ahí y tienen que respetarla yo me acuerdo que mi mamá ella va al hospital al doctor que me llamaba cada rato entonces yo me acuerdo que yo decía porque el doctor le pregunta a mi mamá y no me pregunta a mi imagínese yo me estaba y usted era chiquito yo no me acuerdo que edad tenía no me acuerdo lo que yo decía porque no me pregunta a mi decía yo porque le pregunta a mi mamá y yo como pensaba yo entonces yo digo bueno si yo no sé que edad tenía no me acuerdo cuatro años tres por ahí entonces digo yo si yo tengo esas memorias no lo digo porque yo me acuerdo lo que lo digo porque lo que estaba leyendo tienen que tratar al niño como una persona tienen que amarles transmitirles la emoción está comprobado ese experimento lo comprobó cuando la mamá está enfrente no le hace ninguna reacción el niño se desespera el niño gusta que se llora porque no tiene interacción entonces esa interacción es el primer paso a enseñar a un niño a empatizar a que logre sus metas y a que sea éxito entonces si algo le podemos quedar aquí con eso de los hábitos es tenemos que cuidar a los niños desde que están en el útero materno los niños saborean hay que cuidar a la mamá a la mamá porque las emociones de mamá van todas a él lo que le contaba de los niños de invierno han hecho experimentos que las mamás les dan anís y les dan ajo en el segundo semestre en el segundo trimestre y los niños prefieren ajo y anís o sea que los niños están saboreando lo que la mamá está comiendo y los niños se escuchan en el último trimestre entonces lo que escuchan es el lenguaje que van a hablar y la música de Bach tiene efectos especiales desde cuando el bebé está en el vientre entonces cuando ustedes le hablan al útero le hablan a la mamá y el útero con el bebé le están enseñando el lenguaje al niño el idioma Doc eso cuando llega el papá y hola mi amor y le habla la panza y que si empieza el niño hay bebés que el papá está entrando al garage al parqueo y ya sabe que vino su papá y está dentro de la panza de la mamá y ya sabe que vino la mamá reconoce la emocionalidad de la mamá de ya vino mi marido y si lo que están viviendo es violencia es dolor es tristeza el niño se lo está calando completito y ese cortisol que hablábamos de la guerra entonces se hereda lo bueno y se hereda lo malo entonces las mujeres embarazadas que van a ser mamás tienen que cuidar a sus hijos y sepan que lo están educando desde que está en el útero desde la fecundación bueno ya hablamos antes de la fecundación pero de la fecundación adelante pues gracias doc por haber aceptado la invitación ya saben ustedes cambiar los hábitos es cambien la rutina para poder cambiar la recompensa donde pueden ustedes contactar al doctor René Santizo Fion él en facebook está como desde el umbral de la muerte que es el nombre de su primer libro también tiene el libro morí y vi y en instagram lo encuentran ya como René Santizo Fion todo junto y si a usted no se ha inscrito todavía a nuestra página les recuerdo la página carolina la mujer de hoy punto com punto gt hasta un próximo encuentro que estén bien gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolina la mujer de hoy punto com punto gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy carolina 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 e carolina carolina carolina